Transmutación de Electrónica Metafísica Transmutación de Electrónica Metafísica Transmutación de Electrónica Metafísica Transmutación de Electrónica Metafísica Transmutación es convertir algo negativo en positivo, muy importante. Y sobre todo a nivel electrónico. La electrónica es la ciencia de la era actual. Todo prácticamente a nuestra vida tiene que ver con electrónicos. Y los últimos electrónicos, si ustedes saben, son los que ya te predicen. Si tú siempre vas al baño a las 7 de la mañana, ya antes de que llegues te prenden la luz, Margarita. Y entonces ya saben, ¿verdad? O saben la intensidad de vibración que tú necesitas para que sientas tu celular. Y ya con base en eso, te sabe, ¿verdad? Te sabe toda tu vibración y te sabe todo. Te van conociendo, pues. Entonces, esto es, por supuesto, la base y el fundamento. Es muy interesante saber que, bueno, recientemente se hablaba de la necesidad de que se explotaran de minas más cuarzos. Y uno podría decir, pues, qué interesante, ¿verdad? Los cuarzos, ¿para qué? Para las buenas ondas y todo eso. Bueno, no. Todos los microsistemas que existen en las computadoras están hechos de cuarzos. Y los cuarzos son la mayor capacidad, digámoslo así, de almacenamiento. Y todas esas mejoras vienen a través de microchips de cuarzo, que ya prácticamente son del tamaño de una uña cortada a la mitad. ¿Verdad? Chiquititos, 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 con unas capacidades potentísimas. Entonces, todo lo que nosotros podemos avanzar o el adelanto más grande que ya está teniendo la ciencia tiene que ver con la electrónica. Pero, ojo, nosotros tenemos y somos los seres más electrónicos que pueden existir en el mundo. Nosotros tenemos dos planteamientos, podemos vernos muy, ¿cómo decirlo así? Muy orgánicos, decir, pues, solamente tenemos dos manos, dos pies, una cabeza, unos ojos, y llego hasta donde mis manos llegan y todo esto. O podemos decir, nosotros tenemos una vida electrónica, que por supuesto es metafísica. Y ese campo electrónico llega hasta donde uno llega con su pensamiento y su sentimiento. Tú puedes enviarle electrónica a tus seres queridos. Y de hecho lo hacemos. Solo como es inconsciente, andas presintiendo allí cosas negativas de los seres queridos, y pues les pasan cosas a los seres queridos por andar, pero de que les hiciste un trabajo electromagnético y electrónico es así. Lo más avanzado y que ya está existiendo hoy por hoy en el mundo es la telepatía. Y la telepatía es esta capacidad de comunicarse de dos personas a nivel mental. Y eso existe. Y eso cada vez más personas están teniendo esa capacidad. Entonces, te comunicas con dos personas del trabajo, con dos personas, con otra persona de tu familia. A veces ya existe eso naturalmente entre hermanos, entre padres e hijos y demás. Pero eso todavía tiene un campo de trascendencia muy grande. El aprendizaje y las nuevas formas de ver la vida, todo tiende a la electrónica. Por eso uno tiene siempre que andar con los últimos aditamentos electrónicos que pueda uno encontrarse y que haya disponibles por allí. Ya que eso tiene que ver con también, por correspondencia, con la electrónica dentro de nosotros. Que por supuesto, hace un misterio, pero para esto son todos estos cursos. Nuestro componente más grande es electrónico. La presencia yo soy dentro de nosotros es el llamado espíritu. Y el espíritu es un centro de fuego, luz electrónico. Nosotros tenemos o recibimos la vida desde ese campo de fuerza electrónico. Tenemos la llamada alma o conciencia. Y a saber, es el alma o la conciencia es un ser de fuego. Es un sol de fuego. Por eso nos pintan, ¿verdad? Como que se nos encendió el foco, se nos prendió el foco. O cuando ponen a Jesús o a un santo, le ponen una oreola dorada, como si fuera un sol. Porque nosotros en la mente sí tenemos fuego, pero es un fuego solar. Y en el corazón tenemos el tercer fuego, que es un fuego friccional. De, en este caso, ustedes frotan sus manitas, pruébenlo. ¿Manitas calientes, Margarita? Como si no te gustara. Se hizo del rogar, no sé qué le está pasando. ¿Qué sienten? Calor, fuego friccional. Si pudiéramos ver la fricción en nuestras manitas, estaríamos ahí viendo justo el fuego que se va encendiendo. Les ha pasado en las sábanas, están dormidos allí. Y de pronto salen ahí chispas, ¿verdad? Porque andan de corrientes, ¿verdad? Entonces, ya van viendo, por supuesto, nuestro componente físico. Vivimos en el fuego friccional, por eso el fuego más evidente es el fuego friccional. Pero existe un fuego también solar, que existe en la mente y existe en el sol. Es otro tipo de fuego y existe el fuego electrónico, invisible para nuestra vista. Sin embargo, mientras estoy aquí, hay ondas que están pasando de un lado al otro, electromagnéticas, que están dando internet, luz, vibraciones, ondas telefónicas, de todo. Son completamente invisibles y son millones y millones y millones de ondas que están allí trasladando. Y esas son, me lo van a perdonar, ¿verdad? Todos los científicos del 5G, del 6G y todo eso, son chafitas a comparación de lo que un ser humano tiene de potencial de campo electromagnético a desarrollar. Entonces, por supuesto, eso va desarrollándose paso a paso, con miras y con el entendimiento que uno vaya logrando de esto. Por eso, vale la pena el estudio, pero más que todo, la práctica. Dice acá, la suerte no existe, el secreto se encuentra en la activación de los electrones. Dicen por allí, ¿verdad? En los grupos espirituales y demás. Más, ¿quién dice yo para un pase zoom gratuito a elevar su frecuencia cuántica? Y todos ponen, yo, 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 y ahí como un millón de personas poniéndoles así su frecuencia y su cuestión cuántica y demás. Y el otro día yo entré a uno. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad, Margarita? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Y todo, todo era muy feliz, ¿verdad? Toda la gente era muy feliz, todos eran así como metafísicos, lindos y demás, pero lo cuántico nunca llegó. Me quedé esperando al cuántico ese. El cuántico te dio. El cuántico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que el, digamoslo así, la capacidad y el entendimiento humano para trabajar y para entender las cosas, el ser humano tiene que entender primero cómo trabajan los electrones. Los cuantums, estamos hablando ya de proporciones infinitesimales y cuestiones, cuando lo más básico que son los electrones que tenemos acá, no los trabajamos. Sin embargo, la gente cree en los altos cuánticos, pero sigue creyendo en la suerte, en los talismanes, en las limpias y todo ese tipo de cosas. La suerte, finalmente. En los huevos. En los huevos, Margarita. Antes de ser metafísica, creías en los huevos, ¿verdad? Que te pasaran el huevo por el cuerpo. Eso yo lo respeto muchísimo. ¿Los cuantums, los cuantums, qué vienen siendo? ¿La energía, los ángulos, los electrones o...? Mira, si apenas vamos a ver los electrones para que te explico los cuantums, ¿verdad? Pero para que me entiendas, el cuantums es una capacidad de procesamiento infinitesimal de posibilidades que puede existir respecto a un átomo o a un microátomo. ¿Es mayor? O sea, más pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones ya infinitesimales, cuestiones que, digámoslo así, una variación cambia todo el asunto. Lo que propone la física cuántica es algo que sabemos en metafísica, que es la capacidad de que cuando tú pones tu mente en algo u observas algo, eso crece, se incrementa o se transforma. Eso es, digámoslo, algo que ya sabemos en metafísica, ¿me entienden? Pero la exploración cuántica apenas va comenzando porque la realidad es que apenas hay como dos computadoras en este año 2021 que tienen procesamiento cuántico. Entonces, tendríamos todavía mucho por ahondar allí, pero por supuesto es algo que llama la atención, ¿verdad? Te dicen, dará un salto cuántico en tu vida y dices, yo, y ya ven, yo dije yo, y bueno, me quedé esperando un poquito, ¿verdad? Pero esperemos que no mucho, ¿verdad? Que ya nos digan cuándo viene el cuántico ese. Pero aquí viene el tema, el secreto de nuestra vida está en los electrones. La vida que nosotros tenemos tiene una causa y tiene todo, nosotros estamos proyectando electrones, pero son muchísimos a cada segundo. Ustedes, mientras están aquí, ustedes están generando electrones a su alrededor, un campo electromagnético, y estamos generando al mismo tiempo dos cosas. Arquetipos mentales, o sea, un electrón, los electrones que tienes forman arquetipos mentales. Entonces, a lo mejor con esta definición del quantum que hablamos, empieza a formarse un arquetipo mental de los cuantums. A lo mejor empiezas a ver esto de que la suerte no existe y que todo tiene que ver con los electrones y se forma un arquetipo mental. Estamos generando arquetipos mentales así tamaño semillita de mostaza. Y dos, causas y efectos, karma. Aunque ustedes se vean muy bonitos aquí, sentaditos, están generando karma. ¿Cuál será el karma? Porque hay gente que dice, ¿cómo si estoy sentado? ¿O qué me viste que me salió un gas o qué? ¿A poco me adivinaste el pensamiento? Porque el karma se genera todo el tiempo. Todo genera karma. No nada más piensen que las cosas que decimos, hacemos, etcétera, que vemos y que nos parecen malas o buenas, generan karma. No, aquí sentados ustedes generan karma. De acuerdo a su inteligencia, participación y todo lo que ustedes tienen, están generando karma de estudio. Por supuesto es un karma positivo. Porque ustedes están poniendo, ustedes tuvieron que levantarse de su sillón, de su cama, de su sitio, de su trabajo, venirse, qué sé yo, romper la inercia y la rutina diaria para romper todos esos bloques y llegar y venirse acá. Entonces, mientras están acá, ustedes están generando esas causas. Claro, hay gente que ojalá vengan y estén también presentes en pensamiento y sentimiento, porque eso se vuelve muy poderoso. Porque si nada más le hacemos como en la era pasada, cuando ibas al templo, allá sentarte, ¿verdad? Ahora nalga. Y entre más tiempo pasaba alguien ahí, aunque se durmiera, ¿verdad? ¿Cuántos dormidos en las iglesias? Yo. Margarita. Se nota, Margarita, se nota. Entonces, nada. O sea, por estar ahí sentadito, pues sí, a lo mejor te llenas de olor de incienso y cuando llegas a tu casa ya hueles a santidad, ¿verdad? Pero que haya habido un cambio y demás, no. Porque es otra metodología de lo que estamos hablando. Entonces, muy importante saber que nosotros tenemos ahora sí las posibilidades ilimitadas aquí y ahora en los electrones. Para que me entiendan, electrones son decisiones. Toda decisión que tú tomas genera un electrón que va dirigido, que va a producir el ámbito de esa decisión que tú tomaste. Es como tener fichitas y todo el tiempo nosotros estamos decidiendo qué hacer con esas fichitas, poniéndoles, pintándoles, haciéndoles dibujitos y demás. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!